¿El camino hacia la sostenibilidad te parece complicado? Con Capsa 2 en 1 te lo ponemos fácil. Empresas como Mediamark ya lo han hecho posible con nuestras cajas reutilizables hasta 6 veces. Cumple con la nueva normativa de la Unión Europea desde hoy, pide tu muestra gratuita y empieza el cambio.